Voy a hacer un comentario pequeño, pequeño y rápido. A veces nosotros nos convertimos en nuestros propios verdugos. Y cuando digo eso, por ahí anda rodando la especie. Me tiene molesto ya. Anda rodando la especie de que los constituyentes parece que nos la pasamos sacándonos fotos para el Facebook. Esa es la frase. Esa es la frase. Como que si nosotros estamos ahí, no sé, gozando una bola, una fiesta. Y no sabemos el daño tan grande que le estamos haciendo. Tenemos una queja puntual, hay que decirla. Pero no agregarle la coletilla. Esa coletilla malvada, perversa que tira la oposición venezolana. Pues eso son vainas de la oposición. Y lo digo con toda propiedad. Es una manera de descalificar a la constituyente. No, señor. Ahí en la constituyente, y lo digo con toda responsabilidad, hay 545 personas trabajando. Trabajando. No nos estamos tomando selfie. Ni para el Facebook, ni para Twitter, ni Instagram, ni nada de eso. A mí me parece bien mezquino decir eso. Y lo peor de todo es que luego lo empezamos a correr. Lo empezamos a correr por Guasó, por las diferentes vías. Si se tiene una queja puntual, se tiene una queja puntual. La persona que lo que... Cuando me llegó, uno de los mensajes que me llegó, tiene una queja puntual. Y yo la hago pública. Yo la hago pública en este momento, para que él se sienta que hay respuesta por parte de un constituyente. En este caso, yo que soy un constituyente. Él dice que fue al Banco de Venezuela. Banco de Venezuela, que se supone de la revolución. Fue a sacar dinero y le dicen que tiene que sacar 50 mil bolívares mensuales. Eso no puede ser. No puede ser. Y menos un banco que sea de la revolución. Eso es verdad. Pero de allí a decir que qué es lo que están haciendo en la constituyente, que se están sacando selfies. Coño, no. No. No, porque estamos haciéndole un flasco servicio a la revolución. Por eso puse a Chávez. Para aquellos que se consideran absolutamente chavistas, 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 que incluso citan a Chávez a cada rato, no saben el daño tan grande que le hacen a la revolución con ese tipo de comentarios. Y comentarios que provienen, me disculpan, comentarios que provienen de la derecha. De la derecha. Lo que pasa es que más de uno, por pendejo, cae en eso. Nosotros tenemos un grupo, varios grupos, Estado Mayor Comunicacional, Secodena, en donde uno destapa y hace crítica, y se sienta y conversa, debate. Pero de ahí a que uno empiece a hablar mal de la revolución, afuera. Hablar mal de la constituyente. O de este caso de todos los compañeros constituyentes. Coño, no me parece. Estamos haciendo un muy flaco servicio a la revolución. Un muy flaco servicio a la revolución. ¿O es que ustedes creen que los constituyentes también no están preocupados por el ataque tan feroz que nos han tirado en estos días? Yo le pediría incluso a empresarios que son, digamos, simpatizantes de la revolución bolivariana, que se pongan en el lugar del pueblo. Y que vean cómo nos pasaron un dólar today por haber ganado las gobernaciones, 18 gobernaciones, nos pasaron el dólar today de 35 mil boliares a 42 mil boliares que llegó hoy. Díganme, pues. Díganme, ¿qué soluciones hay? ¿Qué soluciones nosotros tenemos que mostrar? ¿O que tenemos que organizar los grupos, como hizo un constituyente en Aragua? ¿Organizar grupos para ir a chequear en dónde se esté especulando? Que a mi modo de ver, nosotros no vamos a hacer nada con atacar a los pequeños comerciantes. O con llegarle a un pequeño comerciante a denunciarlo, ni mucho menos. No, aquí hay que buscar a la cabeza, porque aquí la culebra se mate por la cabeza. Yo le he dicho ya varias veces. Las transnacionales, las transnacionales, lo he dicho más de una vez, lo voy a volver a repetir. Las transnacionales no se están consolidando en el exterior, y nosotros tenemos que obligarlos a que se consoliden. Eso en primer término. Y lo voy a decir más claro todavía. Las transnacionales, que son las que manejan cantidades de dólares que van al mercado negro. Ellos no se consolidan. Ellos dicen allá que aquí hay una economía que está distorsionada. No dicen más nada. No explican más nada. Igualito que los señores economistas de la derecha. Ninguno de ellos dice nada. Tenemos un factor que es desestabilizador, que es golpista, que está buscando que nuestro pueblo termine saqueando y termine atacando. Pero eso no lo dicen ellos. Y ese factor es Dollar Today. Dollar Today, que me diga alguien en estos momentos, y hay un artículo de... de... ya les digo, en Misión Verdad, hay un artículo excelente que explica por qué nosotros ganamos las 18 gobernaciones. Un artículo excelente de Bielma. José Bielma. Pero eso no lo dicen. En el exterior, nadie habla de eso. Nadie habla de Dollar Today. Nadie habla de una herramienta que es de la CIA, que es del Departamento de Estado. Nosotros tenemos ya dibujado quién es el jefe de los señoritos de la oposición venezolana, la oposición golpista. Lo tenemos ya dibujado. Él se apareció allí y ya dijo, ya él ordenó, pues, ya él ordenó el tablero de ajedrez y dice que nosotros estamos a puntico de ser intervenidos. ¡Qué leche en bola! Pero lo que molesta es que dentro de esta crisis, que es una crisis que la sufrimos todos, la sufrimos hasta los que trabajamos en la Constituyente. La sufre Nicolás Maduro allá en Palacio. ¿O es que ustedes creen que aquí todos nosotros nos estamos echando aire? Hay un factor, y es un factor que está siendo utilizado desde arriba. Desde arriba. Las transnacionales tienen que consolidarse ante la Organización Mundial de Comercio. Lo he repetido como 10.000 veces. Pero no solamente eso. ¿Vamos a abrir las casas de cambio? Vamos a aprobar la ley de casas de cambio. Pero eso sí, el Estado no pone un dólar. Y ellos que agarren y manejen el dólar negro que tienen en la calle. Que lo manejen ellos. Que lo busquen ellos. ¿Quieren repatriar su herencia? Que la manejen ellos. En las casas de cambio. O en la bolsa de valores, donde quieran ellos. En todos esos instrumentos que son perversos todos. Pero no atacar al Constituyente. No atacar a la Asamblea Nacional Constituyente. Descalificándola. Nosotros mismos. Diciéndole a los constituyentistas que se están sacando unos selfies, que se están sacando puras foticos dentro de Facebook, para Twitter, Oño, seamos un poquito más. Vamos a coger mínimo. Vamos a coger mínimo. Eso es una falta de respeto con la Constituyente. O es que me van a decir a mí que la Constituyente no ha hecho nada. ¿Qué es lo primero que pasó en este país? O por ejemplo, cuando ustedes le fijaron a estos cuatro señoritos que fueron a juramentarse. Que ahora a Henry Ramos se está lavando las manos. Y dice, bueno, ellos consultaron por ahí así como no. Henry Ramos. Pedir que consulten. Llámelo, pendejo. No. No. Ellos fueron allá y reconocen a la Constituyente en el momento en que se juramentan. No la reconocían. Inhabilitados. Y llamábamos a nuevas elecciones. Porque es como debe ser. Igualito lo que va a pasar en el Zulia. Ahí está Freddy Guevara llamando a Guarimba otra vez. Ahora para partir de allá del Zulia. Como que si nosotros somos mochos. Como si nosotros somos mochos. Ustedes se iban a montar una Guarimba porque al señor no le da la gana, pues. Porque él no le... Porque él simple y llenamente no quiere, pues. No te subordinas a la Asamblea Nacional Constituyente, señor Guanipa, usted no toma el poder. Usted no toma la gobernación de ese estado y punto. Y se acabó. Hay leyes. Y usted tiene que subordinarse. Más bien, ya hoy, viendo que el señor no asistió a la juramentación, hoy tenía que haberse tomado una decisión. Y lo digo con toda responsabilidad. Ya basta esa vaina. De que siempre andan amenazando con... Y el señor Freddy Guevara, que está llamando a Guarimba, se prende una Guarimba, él es el responsable. El señor Requesen, que parece que está drogado todo el tiempo, es loco, llamando a Guarimba, vamos a agarrar y a meter los presos. Así es como tiene que actuar la ley. Y así es como tiene que actuar la constituyente. Pero no esa vaina de estar descalificando a la constituyente. No más. Eso no. No convertirnos en espejos de los mismos runrunes que lanza la derecha para la calle. Eso no debe pasar. No debe pasar. ¿Cuál pasa con Venezuela? Venezuela es un mal ejemplo. Es un mal ejemplo para el mundo. Y obviamente, ellos tienen que descalificar. No solamente tirando estas campañitas de rumores de la Asamblea Nacional Constituyente no trabaja, lo de Dollar Today es normal, es inviable. Hace poco yo estuve hablando con Pascualina y Pascualina me dice a mí que cuando hace los cálculos, que todos los cálculos que ella ha hecho, y es una mujer muy rigurosa en sus investigaciones. Ella es una mujer muy rigurosa en sus números. Por eso yo le tengo plena confianza. Y segundo, yo creo que es lo más importante porque es una mujer plenamente comprometida con la revolución bolivariana y con el proceso bolivariano. Y ella nos dijo en ese momento, Mario, el valor del bolívar, perdón, del dólar en bolívares no pasa de 1.500 bolívares de 2.000 bolívares. Entonces, cuando existe un existe un mecanismo que es ajeno a cualquier fórmula económica, nosotros debemos entender que ese mecanismo es una herramienta que está puesta allí para derrocar a la revolución bolivariana que es el ejemplo a su vez de las revoluciones en Latinoamérica por lo menos y en el mundo. Porque a Chávez nos lo respetaron siempre en el mundo y siguen respetando su memoria. Y al mismísimo Nicolás Maduro en este último viaje se le respeta. Se le respeta. Y siempre se habla de una segunda oleada que viene por allí. dice Bill Maquis y es el punto, el nodo central de por qué nosotros no hemos sido derrocados. dice la gran pregunta entre muchos analistas hoy es ¿cómo logra el chavismo alzarse nuevamente como mayoría electoral en un marco de complicada adversidad económica? Muchos análisis desembocan en consideraciones insuficientes únicamente refiriéndose a la abstención. pero esta en sí misma no es concluyente para determinar la otra cara de la moneda que no es otra cosa sino el respaldo de los chavistas a la opción electoral revolucionaria. Y déjeme decirle algo es que nosotros batimos récord en participación ni siquiera es por la abstención que nosotros obtuvimos de ese triunfo. De desmembrar el asunto la identidad. El primer elemento denominador de la respuesta electoral del chavismo yace en su propia identidad. Sopecemos ese elemento pues es transversal y sobre ella coinciden muchas explicaciones. El chavismo es una comunidad política que piensa políticamente mucho más allá del estómago. No se reduce a sólo condiciones materiales elementales del hecho económico y la cotidianidad. Es una fuerza emocional con una subjetividad que se reconoce a sí misma y que siempre se centra en el adversario. Yo hace poco hablaba aquí con con Ovi sobre el ser y el tener de Erich Fromm ser y tener y eso no va en cuanto a lo colectivo nada más va en cuanto a lo personal hay que dejarse de egoísmo y entender cómo este proceso con sus diferentes herramientas ha tratado de defenderse de un ataque que es brutal por parte de Estados Unidos y el que me diga a mí que Estados Unidos no está metido porque ya no es cliché porque apareció Donald Trump montado en esto el que me diga a mí que ese ataque no proviene de ella y que hay una guerra económica planteada desde el norte me está mintiendo. ¿A qué queremos llegar? Si vemos con detenimiento ciertos indicadores económicos algunos de ellos se aceleraron de manera negativa y dramática justo antes y luego de la elección a la Asamblea Nacional Constituyente el dólar paralelo pasó de apenas unos 9 mil bolívares por dólar a 40 mil bolívares el 15 de octubre esto aupó una dramática escalada de precios en productos sensibles especialmente los proteicos como carne huevos y queso la población percibió estas alzas como expresión de una economía fuera de control la guerra económica una situación de cara a cara de día a día entre consumidores y factores comerciales alcanzó un nuevo senet y la gente resemantizó el discurso de la crisis a una situación claramente inducida hay algo que la oposición venezolana no ha logrado entender no es solamente el hecho de que cuando llegó la constituyente al poder lo primero que nos trajo fue la paz la tranquilidad sino que nuestro pueblo eso lo dijo en una encerrona que tuvimos con el presidente Nicolás Maduro lo dijo el presidente Nicolás lo reflejó perfectamente hay mucha gente que no tiene fe en el pueblo nosotros debemos tener fe en el pueblo el pueblo ha reaccionado ante una agresión y de inmediato empoya como las gallinas a su huevo empoya a la revolución y la protege la pone bajo su ala la protege ¿por qué la protege? y eso es algo que la oposición venezolana si fuera seria si fuera una oposición que realmente creyera en su en su proyecto de derecha y entendiera que tiene que sentarse a ver cuáles son los motivos para que el presidente Nicolás Maduro no haya sido derrocado y la revolución no haya sido sacada de cuajo ellos tienen que entender que ya el pueblo entiende sabe percibe huele siente en la piel quien es el culpable ya esta última es Guarimba y esto lo saben bien todos estos criminales ni siquiera fue fue absolutamente de grupos de extrema derecha que sean políticamente captados no esta última vez fue con bandas criminales eso implica que hay muy poco apoyo hacia la a la a la violencia y ellos lo saben pero como son títeres son lacayos son gente a la que el señor Donald Trump y yo no digo Donald Trump Donald Trump representa a un poder fáctico mundial que como dije ponen asedio todo aquello que signifique un ejemplo de liberación en el mundo como estos títeres les gusta que le metan la mano por detrás y los manejen no son capaces de entender ni de decirle a esos poderes fácticos mira vale así nosotros no vamos a poder tomar el poder porque no van a poder y eso nosotros lo tenemos que tener muy claro nosotros tenemos un pueblo que está muy pero muy comprometido con lo que ha sido sus beneficios el beneficio que le trajo la revolución bolivariana la voz que le trajo la revolución bolivariana porque este pueblo nunca tuvo voz y eso hay que recordarlo nuestros jóvenes no lo saben nuestros jóvenes no lo saben pero este pueblo no tuvo voz durante la cuarta república se le reprimió se le desapareció se le exterminó a todo aquel que levantaba la voz iba preso torturado desaparecido o asesinado pero este pueblo tuvo voz y ya nada más con tener voz el pueblo ha respondido pero hay otros mecanismos el tema de los CLAP ellos ellos desmeritan el tema de los CLAP ellos desmeritan el carnet de la patria y no saben el nivel de organización que eso trae la carga histórica que eso trae de organización en las bases populares y aquí vuelvo a recordar al presidente Nicolás Maduro la necesidad que tenemos de acudir al pueblo para que el pueblo organizado responda ante la agresión la agresión económica dicho de otra manera la gente no es pendeja percibió que había una variable electoral en las injustificadas y absurdas alzas de los especuladores hay cosas que se nos pasan por debajo de la mesa y a veces nosotros no la entendemos el señor Lorenzo Mendoza ha sido premiado dos veces en Estados Unidos lo tienen como el procónsul lo tienen allí guardadito metidito dentro de un escaparate listo de esos escaparates se acuerdan que tenía una tusa decían cuando cuando no haya papel toalé rompa el vidrio bueno lo tienen ahí listo para ser el procónsul esa es su tarea le han dado dos premios internacionales premios que la oligarquía no ha dejado pasar por alto y lo expone públicamente que bueno es Lorenzo Mendoza y no entendemos que esto mismo que está pasando con Dollar Today que es una cosa evidentemente brutal y que no tiene ningún tipo de regla económica también el señor Lorenzo Mendoza con sus empresas Polar y eso está suficientemente demostrado también por Pascualina Curcio en sus investigaciones y también ese señor ha participado en la guerra económica el tema es hasta donde él va a seguir participando hasta donde el pueblo la revolución el estado el presidente Nicolás Maduro va a dejar que él siga participando ese es el tema la identidad del chavismo claramente anclada en las clases populares asumió una postura que adversó las alzas de los especuladores los chavistas asumieron que había actos de extorsión económica y política asociaron a los especuladores como elementos ganados de la oposición en consecuencia acudieron a las urnas claramente imbuidos en esa subjetividad para castigar a los infractores económicos y sus beneficiarios políticos quien está del lado de la gente en la coyuntura el marco de adversidad económica permite que en efecto se produzca una realidad y sensación de indefensión de la población frente a los desbarajustes en los sistemas de abastecimiento y precios aquí es necesario recordar un principio de la política que es clave en la política es muy importante lo que sucede pero es más importante la percepción generalizada de lo que sucede ellos se han encargado de silenciar los claves y nosotros de pendejo tampoco lo vemos lo enseñamos ellos se han encargado de toda toda organización de base que esté trabajando nosotros tanto ellos ellos la silencian y nosotros permitimos que la silencien en consecuencia la percepción es por eso decía yo ahorita que terrible es que se ataque a la asamblea nacional constituyente diciendo que los constituyentistas nos estamos sacando selfie para el facebook como pusieron cuando no saben el grado de angustia que nos está que nosotros tenemos en este momento de crisis y como nosotros por encima de ese de ese momento de esa crisis que nos angustia nosotros estamos haciendo el trabajo constituyentista puntualmente se van los días jueves viernes para sus para sus regiones a trabajar hablar con la gente a conversar con ellos a ver si está funcionando los claves a ver si está funcionando tal cosa eso no lo ven porque la percepción que tenemos la percepción que nos dan los medios de comunicación un globo visión que se está convirtiendo en peor que el que tenía Zuluaga y el que tenía Rabel ¿verdad? nos saca un programa especial dice hablando de la ¿cómo fue que habló el otro día? de la desesperanza de un pueblo sigo el chavismo entiende ese concepto en este marco de agresividad de los agentes económicos viene lidiando con años de severa guerra económica y entiende que aún en una economía asediada tiene la opción política quienes se ocupan de proteger a la población en lugar de quienes se mofan de la situación económica y tratan de explotarla en cualquier lugar del mundo gana quien explota las crisis económicas en Venezuela no necesariamente es así gracias a un factor que nos heredó Chávez la conciencia por eso el electorado chavista se pone del lado de quien lo apoya y no de quien lo chantajea con promesas en Venezuela el chavismo entiende que pese a enormes dificultades y fallas el ejecutivo ha tenido que instrumentar los CLAP como una alternativa al mal estado de los sistemas convencionales convencionales y yo quisiera que aquí Bielma le hubiese puesto el nombre y apellido los sistemas convencionales de distribución y precios quienes son la empresa privada señores los aparatos de producción privado el chavismo apoyó a quienes con muchas dificultades han asumido proteger a los sectores sensibles socioeconómicamente la expectativa el chavismo apoyó estas elecciones sin asumir que su voto es un cheque en blanco es decir espera que el directorio económico del gobierno sea más efectivo en proteger a la población espera mejorías en el corto y mediano plazo las capas populares entienden esto partiendo del hecho de que ha sido el gobierno chavista quien ha asumido consistentemente durante años un conjunto de acciones y tareas para atender las demandas poblacionales no ven eso posible en un gobierno de la MUT así que el voto como expresión de una expectativa fue apuntado por el chavismo en esa dirección el efecto Trump y sus sanciones importantes capas sociales más allá de sectores populares han entendido que las sanciones económicas impuestas por Donald Trump no son contra Maduro afectan la economía toda en circunstancias que ya eran adversas este elemento sirvió para cohesionar el chavismo partiendo del principio de que los tiempos de turbulencia económica van a continuar esta vez con la conducción de la Casa Blanca apareció mostró la cara el líder de la oposición venezolana de la oposición golpista de la oposición criminal y fue nada más y nada menos que el presidente de los Estados Unidos ese elemento viene a conectarse con años de narrativa antiimperialista en el chavismo los sectores sociales afecto a la revolución bolivariana entienden que estas son circunstancias particulares de seria amenaza así que el voto chavista fue una sanción contra Trump y su gendarmería en Venezuela sus lacayos esa basura que sigue apostando por la intervención apostando por la caída de la revolución bolivariana la cuestión regional las campañas regionales de los abanderados chavistas su semiótica su discurso se distanciaron mucho de las campañas de abanderados opositores estos se centraron en matrices como la dictadura y la crisis humanitaria es decir estaban repitiendo el mismo discurso chavismo por el contrario sin barrer bajo la alfombra los temas económicos logró conectarse con las expectativas y demandas poblacionales con las necesidades sentidas a niveles local y regional los discursos fueron efectivos y envolventes además estuvieron acompañados de años de referencia en coordinación de políticas públicas misiones sociales obras logros alcanzados por eso el chavismo logra preservar la mayoría de las gobernaciones que estaban bajo su control la violencia económica y las guarimbas la contundencia de la violencia de la MUD sus amenazas golpistas y su coqueteo con llevar al país una confrontación civil y propiciar una intervención extranjera fueron medulares para cohesionar el chavismo pero la contundencia del asedio económico interno caldo de la irritación de la población y supuesto móvil social para una estampida violenta y generalizada paradójicamente quedó relegado en segundo lugar frente a las acciones violentas en el terreno la subjetividad popular posee el principio de que fue quemando destruyendo todo y matando no se va a arreglar la economía para el chavismo era obvio que la misma gendarmería de la crisis inducida era la misma que propiciaba la violencia así que a la hora de los votos la respuesta sería el castigo luego hay unas consideraciones de bolsillo pero me interesaba esa parte sobre todo del artículo de Franco Bielma Maduro estuvo en un taller de alto nivel con los gobernadores electos del PSUV y una de las cosas por las que traje también el discurso de Chávez es porque él hizo la misma advertencia a los gobernadores electos el presidente Nicolás Maduro hizo la misma advertencia la misma la misma que hizo Chávez ustedes no se dan cuenta que en muchísimo de los videos que nosotros presentamos de Chávez generalmente atrás se ven figuras que hoy lamentablemente están lamiéndole las botas al imperio allá y están metidos y escondidos allá no se han dado cuenta gente que no tuvo jamás conciencia del rol que tenían que asumir ese rol de decir en las malas y en las buenas estoy con Chávez estoy con Maduro en las malas en las buenas yo voy a apuntarlo la revolución y la revolución es mía es del pueblo muchos de estos se fueron yo estaba allí yo era candidato a Carabobo en el momento en que estaba hablando el presidente cuando dijo que no se repita la misma historia la misma historia de traiciones traiciones que no solamente ha sufrido Chávez la sufrió Nicolás la sufrió Nicolás y que carajo uno ante la traición como como uno ante la traición responde responde simple y llanamente trabajando y avanzando el traidor como decía el comandante Chávez será será pasto de la molienda de la revolución la revolución va moliendo a los traidores no va apartando y quienes estemos al final de por lo menos al final de nuestro día estemos allí viendo todavía una revolución en construcción una revolución permanente construyéndose a sí mismo y que nosotros tengamos la capacidad para explicar a nuestros jóvenes que son los herederos que son la vanguardia próxima para salvaguardar a la revolución bolivariana y el legado del comandante Chávez a esos jóvenes hay que decirles cuánto nos ha costado llegar hasta aquí que son las Gracias por ver el video.